Esmad de la Policía Nacional interviene desde esta mañana sector de Aguatibia en Coconuco, ocupado por indígenas desde hace tres meses. Los nativos denuncian que la fuerza pública intentó tomarse las instalaciones de la emisora indígena. La Comunidad del Valle del Hortigal se opone a que se adelanten estudios de topografía para construcción de la petar en esa zona. En Miranda, Ejército ubicó y destruyó arsenal de guerra perteneciente a grupos armados ilegales que operan en la zona. Novedades Televisión llegó al barrio La Campiña, comuna número 7 en Popayán, donde hay temor por panfleto de supuestos paramilitares que dicen que harán limpieza social en esa zona. Este 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, la Secretaría de Salud Departamental motiva a la ciudadanía para que sigan con tan noble causa, donando sangre y salvando vidas. En el Consejo Municipal se realizó la socialización de los compromisos a los comerciantes del Centro Comercial El Empedrado. Camión tipo furgón se estrelló contra vivienda en sector del Cairo, Vía Panamericana. No hubo personas heridas. La comunidad del sector se encuentra sin servicio de energía eléctrica a causa de este percance. Se hizo la socialización del programa de sustitución de cultivo ilícito PENIS, como parte de la implementación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC.